Vamos con más baloncesto, situación completamente distinta, vive el técnico contra Zaragoza que está luchando por la permanencia en ACD. La siguiente cita el domingo ante el Murcia y ya podrán contar con los dos nuevos fichajes. Restan solo seis jornadas con solo un triunfo de renta con los puestos de descenso. El equipo está obligado a ganar. Las nuevas incorporaciones, Belica y Enis, han sido bien recibidas por los compañeros y deben ser importantes para lograr la salvación. Todo lo que venga y sea para ayudar, pues bienvenido sea. Además, pues mira, el club está haciendo un esfuerzo muy fuerte en cuanto a llegar a final de temporada de la mejor forma posible, de que terminemos bien y bueno, pues eso es de agradecer. En baloncesto, el técnico contra Zaragoza ya cuenta con el transfer del ala pivot Milko Belica, por lo que el entrenador Cargol tendrá a su disposición a las dos últimas incorporaciones para el partido del domingo ante Lucan Murcia. El técnico además ha confirmado que De Jong será baja ante los murcianos. Tengo problemas de gente que ha ido tocada, ¿no? De Jong, por ejemplo, tiene un problema en el gemelo y no va a poder viajar a Murcia. Ellos son una defensa también muy sólida, muy bien estructurada. Bueno, pues ahí es donde nosotros, de entrada, ese nivel físico tenemos que igualarlo para poder competir. Dejamos ya el fútbol y le hablamos de baloncesto porque mañana el técnico contra Zaragoza encara la primera de las seis finales que le quedan por disputar para conseguir la ansiada permanencia en ACB y ya podrá contar, por cierto, con sus dos últimos fichajes. Técniconta visita mañana a las doce y media la pista del Murcia. El conjunto que dirige Ivonne Navarro es ahora mismo octavo y es el equipo que menos puntos encaja de la competición, por lo que no será fácil el envite. Para tratar de alcanzar una victoria que sería importantísima, el entrenador del técniconta podrá contar con sus dos últimos fichajes, Dylan Ennis y Milko Bielicha. Con esa cosa de, bueno, son muy novatos dentro de la plantilla, pero son jugadores con talento, son jugadores con calidad, con muchísima experiencia, lo cual, pues bueno, aportarán segurísimo mucho. De Jong, que está lesionado, y Mazalin, por decisión técnica, han sido los descartes para el partido de mañana.